Ayer yo hice en Instagram, que lo hago con frecuencia, hice un video de un par de minutos donde yo decía, hacía la pregunta, oye, ¿y no es posible una primavera en Venezuela, una primavera venezolana? Entonces algunos decían, ah, qué bonito, otros decían, bueno, es muy fácil hablar de esto de lejos, como te lo dirán a ti. Incluso me dicen, ¿qué pasa? Que usted como no vive afuera, yo tengo en mi retina, me dice de persona, creo que son las torturas y no sé cuánto, y yo le digo, mira, yo la verdad es que no sabía que usted era un torturado ni un perseguido, porque yo también tengo en mi retina todos los años que yo he vivido en Venezuela y lo que me han hecho y lo que yo he visto. O sea, uno piensa que porque uno está afuera no puede opinar, y todos han visto en su retina cosas que en su vida vieron. Entonces, la otra cosa que viera, eso es muy bien, pero en Venezuela estos líderes políticos no harán, esto es correcto, no harán nada, pero acaso esos son los únicos venezolanos, cambien de venezolanos, busquen a otros, pero ¿por qué tienen que seguir con los mismos? Y la otra que yo les decía, ya nadie se preocupa por Venezuela, pero los únicos que se preocupan por Venezuela son Rusia, China, Irán, un poco Turquía y los narcotraficantes. Esos son los únicos. Y si ustedes en adición dicen que nada es posible, también abandonan, pues olvídense, nunca tendremos libertad. Aquí hay que tener, hay que demostrar amor por la tierra. Yo una vez te dije, creo que los venezolanos decían, uy, estas cosas que dice Diego nos ponen nerviosos, son muy duros. Y yo dije, caramba, qué curioso. Yo me imagino que cuando ustedes van al médico, porque su mamá está malo, su hija, no le dicen al médico, oye, no me digan qué es lo que tienen. No me digan cómo que curarla. Claro, porque no sienten al país de la manera que uno siente, como me dijo mi hija Manuela, es que tú ves a los venezolanos como tu familia extendida. Yo nunca había pensado en eso, porque me pareció muy hermoso. Y si es verdad que tú sientes a los venezolanos como parte tuya, tú tienes que reaccionar ante el diagnóstico que te están diciendo, que no hay que especular mucho porque lo sufren los venezolanos. Pero yo te diría que siempre digo que mientras los venezolanos, si seguimos así, nunca tendremos. Nadie va a venir a regalarnos la libertad. Nadie. Esto no va a salir con elecciones de ningún tipo. Entonces tampoco nos van a venir a invadir. Entonces el único recurso que queda es la resistencia pasiva de los venezolanos. Oye, por lo menos nos oigan o cantar, pongamos la orquesta sinfónica que toca el himno de Ucrania al lado de la Plaza Bolívar. Mostrar que estamos atentos a lo que pasa en el mundo. Que no estamos dormidos y entregados. Eso no significa salir a tirar piedras. Entonces ese día descubriremos que juntos podemos hacer cosas realmente maravillosas. Gracias.